Y todo este tratamiento nuevo que se avecina, como vos lo estás pidiendo, como esperanzador. Estoy bien y ahora me van a poner nuevas drogas para tratar de exterminar el dicho que tengo. Hay que esperar, estamos en mitad de camino, médico, médico. Esa foto son ustedes, es la foto que está acá atrás. Sí, pero eso es un piquito que se lo podés dar a una amiga. ¡Se lo puedo! Pásale, eso es un piquito. Julián Mengolini te trató de bruta directamente. Julián Mengolini, no sé ni quién es Julián Mengolini, pero está todo bien. No, ni siquiera de bruta, me dijo que era cool, que porque era cool, no sé qué, retroceso de años. Yo primero no sé lo que significa ser cool, si quiere que me lo explique en mi propia lengua, porque yo hablo de español y soy argentina nacida y criada. Considera que soy bruta y seguramente su intelecto debe ser mucho más amplio que el mío y al lado de ella seguramente seré bruta. Sí, no pasa nada, pero soy sólida. Si pensaste que vos eras la bruja... Esta es de verdad. Ella la debías contratar de verdad, de bruta. Sí, esa es maléfica. A parte le tiraba a los perros a la época cena, a la revista. Y seguimos en este super living, hoy con invitada amiga fabulosa. Ay, amiga, ¿cómo estás? ¿Te vacunaste contra la gripe? ¿Cómo me han hecho sufrir tanto? Prefiero no. Contame, ¿qué preferís? ¿Que te despierten a la mañana con una serenata mariachi, así por ejemplo? ¿O por ejemplo que te despierte el pepo con Ya no caigo más? Pues depende cómo me agarren, luego si me despiertan me pongo mal. Entonces claramente preferís una canción de cuna. ¿Por qué despierta? Que la gente no sabe que te tienen que dejar dormir. Ay, tenés una piel fabulosa. Es verdad que al igual que Cleopatra, vos también tomás baños de... Leche, mucha leche. Contame, ¿cómo te gusta hacer el pollo a las brasas? Pues sí, boca abajo me gusta. Vos vivís por la zona donde Diego está dirigiendo el equipo de fútbol en México, ¿no? ¿Lo viste a Diego? Sí, tengo que verlo. Ahora sí que de ahí soy. Viste que acá en la Argentina tenemos a Cabré, que no dejó títeres con cabeza. ¿A vos te hubiese gustado un Cabré en tu juventud? ¡Ganme, lo he ganado, manita! Pero querida, contame, ¿y tenés alguna primicia así para darle a Daniel Gómez Rinaldi, por ejemplo? Ay, soy muy tragona, Susana. Me gusta todo, la verdad. Ay, mi amor. Es cierto, bueno, hablando de tragonas, ¿que te hubiese gustado conocer en persona a Hulk? Sí, me gustan los grandotes. Bueno, ya que te gustan los grandotes, yo te voy a armar una cita con el Tano Nieto, que es fabuloso. Y nosotros seguimos en Bendita. ¡Chao, chao!